saludos sufrido son bienvenidos a mi canal soy un apasionado de los juegos acción rpg por lo que la mayoría del contenido que está dedicado a ese género y fundamentalmente al que es mi juego favorito actualmente diablo 4 ocasionalmente también vamos a probar otros acción rpg ya que intento probar todos los que salen de ese género así como traer algún juego de estrategia gestión o cartas de forma ocasional ya que son mis otros géneros favoritos pero va a ser un porcentaje muy pequeño de los vídeos y me encanta hacer guías algo que vais a descubrir muy pronto tanto a nivel más novato para los que están empezando como a nivel muy avanzado explicando en detalle cómo funcionan los juegos me gusta el theorycrafting y soy un adicto a los números y las hojas de cálculo así que espero que no os asustéis si al abrir un vídeo ve directamente que tengo un excel abierto y me pongo a explicar cosas en cuanto a diablo 4 suelo jugar cada temporada con una clase diferente para mayor variedad y conocerlas todas y más divertido también y lo hago en rotación sin repetir ninguna con frecuencia y juego tanto en soft core como en hardcore o en condicional en el que sólo tienes una vida para el que no conozca el modo así como probar pues tanto bulls que son top como bull más desconocidas y alocadas de todo tipo así que en el canal vais a encontrar un poquito de todo y los stream que suelo hacer son en twitch aunque en un futuro próximo espero hacer los duales también en youtube por si queréis seguir mis aventuras en directo en cualquier momento mi horario es por desgracia muy regular porque es lo que me pide la vida siendo mis horarios más frecuentes los fines de semana sábados y domingos de 11 y media a 2 de mediodía y los martes y jueves a las 7 y media de la tarde hasta las 10 aproximadamente esos son los horarios en los que más suelo estar y cuando hay algo más novedoso intento sacar más tiempo y hacer estrenos adicionales pero esos son los cuatro semanales más frecuentes espero que disfrutéis del contenido y nos vemos por santuario